Con sus propias manos fueron unos indignados padres en Huancayo. Ellos golpearon a un profesor acusado de realizar tocamientos indebidos a su menor hija. Lo encontraron saliendo del colegio y lo agarraron a golpes. Una policía que estaba cerca tuvo que intervenir para que los familiares de un adolescente de 17 años dejen de agredir al docente. Las mujeres estaban descontroladas. Cogieron por el cabello a Johnny Carguayanqui, de 39 años, y le propinaron varios puñetes y cachetadas. A pesar que la policía les pedía que se calmaran, la madre, abuela y una tía de la menor continuaban con la agresión, hasta que intervino un transeúnte. El hecho se produjo en Huancayo, en donde estas mujeres acusaban al docente de seducir al escolar mediante el Facebook, incluso de realizarle tocamientos indebidos. Los agentes trasladaron a los involucrados a la comisaría del sector. El caso es investigado por la Segunda Fiscalía Penal de Huancayo.